El COVID, los terremotos, la guerra, la calima, un borcán Solo falta un extraterrestre en bicicleta Por eso este año reviento la casera Y ya llegó la feria, ya llegó Y ya llegó la feria, ya llegó Ya no hay COVID ni virus, ya no hay na' Pedazo de trayazo, vi a pillar ¡Vamos a hacernos mierda! En el 20 no hubo nada, en el 21 los columpios Y de 22 no me sacan Y aquí ni los antidisturbios Una fiesta más diferente Esto tiene como otro ambiente Te esborracha a 40 grados y te la suda completamente Tú en el metro vas montao' Y ya lo tienes tú pensao' Te he chatillos en la puerta Pantalla medio coloca'o Son dos años que no han robao' Oh Estos momentos no lo han quitao' Oh Esta tarde soy tinky winky Me voy a poner Y ya llegó la feria, ya llegó Y ya llegó la feria, ya llegó Ya no hay COVID ni virus, ya no hay na' Pedazo de trayazo, vi a pillar ¡Vamos a por un peluche! Dice tu colega Y pierdes el dinero que tequeaba en la cartera Esto es muy sencillo, dale con el dardo al globo Y con el cebollón se lo incarda el puesto en el ojo Llevo ya tres años ahorrando pa' rebujito Y con la inflación voy a tener que pedir chupito El mundo al revés, bestias de gitanas las payas Y es que esa es la magia, ver colpo en el alma jaña Parra, 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 parra Parra que esto se ha filtrao ¿Qué polla se ha filtrao? Cabajo, mao Forbi, dale al reggaetón Que eso le gusta a los chavales Esto es pa' que lo perre la gente humilde Los que no llevan colbata Y to'l que no perre es como Mbappé Una puta rata 21 años y todavía no sabemos dónde están las gatas Que no andan y tiran pa'lante Que vayan hasta el piso absolutamente Todos los estudiantes Contra dosis ya, puede perrear Puede meter boca y puede hincharte De foque, de foca Pa' desayunar, pa' ir de parmear la facultad Que te vea tu maestro y diga dónde pollas va En el cuerpo habrá probado, pero aquí no va a probar Y los trajes de gitana que ves que bonicos están Pero no veas el coñazo quitártelo pa' mear Uno sabe cuándo llega, pero no cuándo se va Te emborracha al mediodía y te va de madrugada Que le dice a tu colega, yo creo que voy a vomitar Y te dice, sos el que más que te habrá sentado más Ya no hay mascarilla Ya no hay restricciones Este año vaya a comerme todos los argodones Ya no hay mascarilla Ya no hay restricciones Este año vaya a comerme todos los argodones De azúcar, de azúcar, que soy muy mal pensado Dale al estribillo que esto ya está terminado Y ya llegó la feria, ya llegó Y ya llegó la feria, ya llegó Ya no hay covid, ni virus, ya no hay na' Pedazo de trallazo, viapilla Y mi Cristian García ya llegó Y mi Cristian García ya llegó La sociedad del viso la creó Y el forbi del estudio la sacó Vamos a ver, esto es un mensaje pa' los chavales Toda la canción esta es cachondeo, eh No es necesario hincharse bebé pa' pasárselo bien Así que os quiero ver bebiendo con precaución Hay quienes que echarle de bebé a los caballos No quiero venir un caballo pasándose este corpú Echarle agua Ale, me voy